Muy bien, bueno, y seguimos, por supuesto, disfrutando de esta hermosa tarde para, bueno, compartir realmente un momento muy, pero muy dulce, un momento gastronómico, podríamos decir, de la tarde, porque nos vamos hasta Barcelona, sí, sí, para descubrir, bueno, este nuevo espacio de la queridísima chef pastelera argentina Silvia Barredo, ¿eh? Sus delicias, bueno, ya, por supuesto, las ha probado todo el país entero y ahora está conquistando Europa. Bienvenida a Bella Tardes, Silvia. Hola, Silvia, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Pero qué lindo, qué lindo estar ahí con ustedes y compartir este ratito. Les cuento que estoy en Cataluña, cerca de Barcelona, en Tarragoca, que está a 70 kilómetros y que es, le dicen, el balcón del Mediterráneo, porque es como estar en el Mediterráneo, es maravilloso, toda playa. Muy bien, bueno, corregimos entonces el título, no es Barcelona, ¿eh? Bueno, está. Es cerquita. Es cerquita, es cerquita, ¿eh? Pero bueno, contanos, Silvia, cómo es que llegás entonces a este lugar y abrir, bueno, tu pastelería allí, bueno, compartir todas tus recetas. Sabemos que sos una gran anfitriona, pero que de alguna manera, bueno, decidiste cambiar tu rumbo, ¿no? Sí, 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 y bueno, también a una edad ya avanzada, porque como les contaba a todos mis seguidores, que bueno, en lugar de jubilarnos con Gerardo, mi marido, decidimos ponernos este rinconcito en este lugar tan maravilloso, que el porqué de Tarragona es porque en Tarragona tengo grandes afectos. Tengo a mi amiguita de la infancia que ella me abrió las puertas con muchos amigos acá en Tarragona. Te digo, somos un grupo hermoso y bueno, y la casualidad hizo que también me encuentre con gente querida de Buenos Aires que está acá. Increíble, increíble, como los chicos de Baires que también tienen un restaurante que les va bárbaro. Y bueno, por eso te digo, las casualidades, el universo, no sé. Después otra cosa que tengo para contarte es que estoy más cerca de mi hija, mi nieto y mi hermano. Que viven en Londres y bueno, la pandemia nos dejó muy marcados no poder verlos por dos años. Entonces dijimos, tenemos que estar más cerca, tenemos que permitirnos ver más seguido a nuestro nieto, compartir con él y bueno, este lugar creo que es el ideal porque cada vez que viene acá, imagínate, sale de Londres todo nublado y viene acá que es el sol, la luz que tiene este lugar, ¿cómo le puedo decir? Es algo fantástico. Estás en un lugar soñado, Silvia. La pastelería argentina allí es una marca registrada, me imagino, ¿no? Sí, 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 sí. Les gusta mucho el dulce de leche. Qué rico. Que consigo un orto que se llama Marvel, que es de acá, que lo hacen seguramente, son unos argentinos. Y bueno, acá estoy saliendo a la puerta para que vean el día soleado que es ocho y media de la noche acá. Guau, guau, mirá. Bueno, muchas razones, muchas razones para llegar hasta ese lugar, bueno, y siempre apostando a seguir creciendo, a seguir emprendiendo, ¿no? Sí, sí, sinceramente es algo que me permitió la vida hacer y lo agradezco, lo agradezco profundamente porque, bueno, si vos me decís en el 2012, tuve una enfermedad que, bueno, se fue y fíjate, acá estoy. Apostando siempre a más. Muy bien. Pero también... Aparte, todos los conozco, sé que el Río Cuarto es hermosa porque tuve la suerte de trabajar allá, en Pasión Bonilla. Estuve en su programa, chicos. Sí, 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 sí. Probamos algunas cositas ricas, ¿eh? Por supuesto, inolvidables todas tus recetas. Sí, pero también esto de partir, bueno, tiene que ver con una decisión más allá de los afectos, con una decisión en cuanto a la economía en nuestro país, a la sensación de inseguridad. Y, mira, yo en la pandemia cerramos todo. Nosotros teníamos comedor de colegio, teníamos un catering, que trabajábamos mucho porque hacíamos muchas comidas empresariales, hacíamos muchos cócteles y, bueno, todo eso se terminó. Y, bueno, cuando cerramos, porque en los dos años... Aguantamos los dos años, ¿quieren creer? Mira. Pero al final dijimos, ya está, ya está. Dejémoslo ir a esto. Claro. Así que, bueno, decidimos venir a este lado, buscando un poco más de, si querés, un poco más de libertad para salir a la calle. Porque, bueno, yo también tuvimos sucesos fuertes de inseguridad. Y, bueno, fueron un montón de cosas que se sumaron. Claro. ¿Cuál es el fuerte, Silvia, de los productos que ustedes elaboran allí, que tienen más demanda? Te cuento. Hay una tartín de frutas, que es la que más sale. Ahí yo se las quería hacer saborear, ¿eh? Ay, mirá. No, pero tenemos en pantalla también unas cascaritas de naranja con chocolate que... Miren esta. Acá hay un lemon pie, que es un clásico también. Después acá está esta tartín de frutas que tiene crema pastelera y que gusta muchísimo. Acá está esta de chocolate. ¡Mmm, qué rica! Que es una mousse de chocolate. Y acá arriba, ¿qué es lo que tengo? ¡Mirá! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! Que tienen el toque argentino, porque les pongo almíbar y acá no usan el almíbar, así que les encanta. Mirá, bueno, una delicia, me imagino, ¿eh? ¿Y cómo son tus días? Contanos. ¿Producís todos los días? Y mis días, ahora estoy esperando poder ir a la playa, porque abrimos hace muy poquito. Entonces, cuando abrís un par, tenés que dejar toda la energía. Así que no les voy a mentir, estoy en la etapa donde estoy mucho y estoy preparando gente y estoy haciendo todas mis recetas. Es lo que les decía a mis seguidores. Todo lo que yo les enseñé durante toda la vida está reflejado acá. Miren, los budincitos. Acá estos rogelitos, los alfajores. ¡Qué rico! Acá tenemos tengues. Bueno, como verán, todo lo que hice allá, lo estoy haciendo acá. Bueno, por eso es un éxito, ¿no? Y bien goloso, bien rico, bien abundante, por supuesto, ¿eh? Sí, así es. Bien abundante. Bien abundante. Pero contanos, Silvia, porque imagino que, bueno, por supuesto, con toda la impronta y el sello de la pastelería argentina, con nuestros ingredientes también, pero imagino que allí, en este lugar, bueno, también te habrás inspirado para hacer, bueno, nuevas recetas, con nuevos ingredientes. Por supuesto. Alguna cosa que a lo mejor antes no usabas. Por supuesto, que mañana es el día de San Juan aquí, que es un día muy importante, una de las fiestas más importantes del año. Y hacen la coca de San Juan, que es algo parecido a nuestra rosca. Nada más que alargadita. Y yo hice coquitas, miren, a ver si pueden mostrarles acá. Acá están las coquitas. Esas alargaditas, bueno, hice cocas más grandes, hice coquitas. Muy bien. Algunas las relleno con pastelera, otras con dulce de leche, otras con crema de almendras y así. Así que, bueno, eso es lo que... Silvia, la materia prima acá es clave. ¿Llevas algo de Argentina? ¿Conseguís todo allá? Mirá, no, no. Hay buenos productos aquí. Hay buenos productos. Y como te decía, el dulce de leche, que era la figurita difícil, conseguí uno bueno. Hay un distribuidor que es muy bueno porque tiene todas las cosas de pastelería. Todo lo que conseguía cuando viajaba a Europa, en Francia, en París, en París 1, donde me pasaba días buscando todo lo que necesitaba para mi catering, para Argentina. Bueno, acá lo conseguís. Así que eso me pone contenta. Muy bien. Bueno, seguro, realmente. Qué bueno animarse, ¿no? Sí. Hacer ese cambio. Lindo, lindo. Bueno, te decíamos todo lo mejor. Absolutamente. Porque hay que animarse. Sabemos que tenés, bueno, un corazón enorme para seguir emprendiendo, apostando y, por supuesto, una enorme trayectoria que en nuestro país, que de alguna manera se traslada en experiencia allí en este continente, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por convocarme, chicos, porque me encantó, porque me acuerdo de mis días en el aeropuerto que fueron hermosos y ya les digo, sí, comparto este entusiasmo y estas ganas de hacer cosas, ¿no? Que yo creo que lo importante en las vidas es no quedarse con ganas de nada. Y, bueno, nosotros quisimos experimentar esto. Muy bien. Extraordinario. Iba, pero muy, muy bien. Bueno, todo lo mejor, todo el éxito, a seguir disfrutando de esta nueva etapa. Gracias. Con todo el amor. Con todo el amor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Silvia. Beso, beso para vos. Adiós. Besos, besos, besos para todos. Gracias. Adiós. Adiós.